Estamos enlazados via Skype con Nicolás Muchiut, gran músico de la provincia de Buenos Aires que está presentando Mientras Duermes su nuevo EP con cuatro canciones y por supuesto que ya lo presentamos, bienvenido a Cero Alar, bienvenido a Vortrix Santa Rosa, Nico Hola Nico, ¿Cómo va? Qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, la verdad que para nosotros en particular que reciente empezamos, yo por lo menos te empiezo a conocer a raíz de esta posibilidad de contacto que te agradezco lógicamente para poder hablar no solo de tu reciente salida del EP sino también para aprender de música, porque Nicolás es licenciado en música pero vamos a hablar de lo entendido con él Así que vos nos escuchás bien Nico Sí, sí, por ahí yo con un poquito de delay la imagen Me estoy viendo a mí hablando después, pero... Perfecto, perfecto Lo escucho perfecto Quiero arrancar preguntándote, bueno, Mientras Duermes ya tiene, ya está en plataforma y ya está girando, por supuesto Tiene este caso, este álbum, cuatro canciones Quiero preguntarte también porque no es, digamos, a ver Nicolás también ha entregado otras bandas pero particularmente hoy en esta faceta solista que está desarrollando y en el cual, por supuesto, le pone toda su impronta profesional Tiene este EP por el cual nosotros nos comunicamos para consultar Primero que nada saber cuáles son las impresiones que te deja la posibilidad de tener este ida y vuelta no solo con nosotros que escuchamos tu música y la disfrutamos sino también para vos como artista emergente, claro está en esta posibilidad de brindarnos esta charla y decir, bueno, cuáles son tus impresiones respecto del disco que acabas de publicar Bueno, me parece un espacio extraordinario bastante atípico para mí un músico de acá, de un pueblito cercano a Buenos Aires poder estar mostrando un poco de lo que hago me parece súper valioso así que agradezco el espacio y bueno, lo que me generó este disco la verdad que ha llegado a lugares impensados el resultado final siempre que lo vuelvo a escuchar me sigue sorprendiendo y me sigue gustando cada vez más fue la primera vez que laburé codo a codo así, cara a cara con un productor que fue Gómez de Proyecto Gómez Casas y bueno, la verdad es que muy contento muy contento también con cómo se está moviendo así que gracias nuevamente por el espacio Por favor, nosotros como siempre decimos tenemos esta posibilidad de aprender junto a ustedes y obviamente ayudar y acompañar en la difusión de nuevos artistas a nosotros nos nutre todo lo que profesionalmente vuelcan como músicos, como artistas y por supuesto que intento o intentamos nosotros darle ponerle un marco en el cual poder avalar y tener un ida y vuelta esta cosa que es decir si no fuera por esta virtualidad estaríamos ahí claro, sin duda estarías acá en la radio se da esta cuestión del vivo pero bueno vale decir que nos ayuda muchísimo la posibilidad de la virtualidad digo, si no sigo mal tu trayectoria y tu carrera el 2020 también te posicionó diferente por supuesto que después enganchamos la pandemia y esto seguramente te ha tenido puertas adentro craneando muchas cosas si, en el 2020 laburé mi primer disco solista que se llamó Cuega de Cristal y bueno la pandemia un poco que que matizó el concepto del disco por eso el Cuega de Cristal por un poco de la cuestión del encierro y de la fragilidad que vivíamos en esa época de la pandemia más cruda y si fue ahí cuando se dio el impas con mi banda anterior que se llamaba Oestergel con la cual hicimos cuatro discos de estudio y bueno me encontré en mi casa con muchas maquetas que habían quedado de viejas épocas y nuevas que iban apareciendo me proveí de elementos que me faltaban para mi home studio una plaquita un micrófono para lograr una grabación más o menos profesional y me contacté con un productor de Capital y juntos hicimos un disco que después también terminó siendo una cosa más grande de lo que creía porque se sumó Lula Bertolt y se sumó Juan Subirá de Bersuit Raúl Rufino de Los Tipitos y se terminaron siendo unas diez canciones que las guardo en mi corazón y que a la vez remiten a una época bastante oscura de la humanidad digamos exactamente así que hay una dicotomía ahí en ese disco que me gusta mucho entonces es que nosotros siempre que podemos ponerle un punto si querés de contacto lo que fue para por lo menos para gran parte de la humanidad esto que dejó la pandemia no solo para los artistas a los artistas a todos en general yo creo que la gran mayoría de ellos van a coincidir en algo en que la pandemia potenció las capacidades de soportarse y de cranear porque ese famoso encierro nos permitió de alguna forma hacer una cuestión introspectiva creo que la mayoría de ellos lo vivió de esa manera y pudo generar composición y bueno lo que nos venía contando Nicolás para más de uno debe haber sido una incubadora de ideas de nuevas letras de nuevas canciones y toda esta situación que vino después por supuesto haciendo un paréntesis muy grande pero ponenle muchos músicos que hemos tenido la posibilidad de dialogar que nos decían mirá el encierro a mí me facilitó muchas cosas me permitió como vos decías cranear algo distinto o pensarme distinto y bueno surgir después de la salida esta explosión de querer mostrar todo lo que se había creado al mundo en general mientras recuperamos a Nico que se acaba de cortar la comunicación de Skype ahí estamos recuperándolo te contamos que estamos hablando con Nicolás Muchut él es un músico de la ciudad de Chivilcoy es licenciado en música es un artista emergente que viene del año 2012 trazando su carrera exacto haciendo su trayectoria a partir del 2020 su carrera solista pero por supuesto que es un músico que viene ya de larga data va a cumplir más de 11 años en la música por lo pronto creo que esto él lo trae más como una comprobación innata no digo que él arranca en el 2012 y estaba bueno lo que nos venía comentando con respecto a las colaboraciones que tuvo después de esta cuestión del lanzamiento que él hablaba del disco y claramente todo eso potencia al artista y sobre todo a compositores como él me resultaría digo oportuno poder preguntarle cuáles son esas sensaciones porque es un músico joven y cuáles son esas sensaciones que de pronto se despiertan dentro de lo que se considera la nueva escena del rock y cómo mezcla o cómo fusiona otros ritmos que inclusive surgen en este EP que acabamos de escuchar ahí lo recuperamos a Nicolás ya está con nosotros de vuelta al aire Nico nosotros mientras solucionamos ahí la conexión estábamos dialogando en el piso y quiero preguntarte cómo cuál es tu mirada cómo percibís esta nueva escena que se plantea en la música del rock no digo solamente con el género de lo que uno puede tener más a mano que por ahí es lo urbano o las nuevas generaciones que se incorporan a la música sos parte de la nueva generación que se incorpora a la música cómo lo ves vos desde tu mirada digo porque creo que tenés una mirada digo esto corre por mi cuenta vos sos licenciado en música y creo que entendés muchísimo dentro del campo la composición y la música claro yo te puedo decir lo que yo veo como espectador y vos le podés poner en palabras y por supuesto provisionalismo si te gusta o no te gusta lo que escuchás hoy en día en la música sí yo creo que hay muchísimas cosas valiosas dentro de de la gran cantidad para mí el problema es la cantidad exorbitante de información es más creo que las redes llegaron como una ayuda también para los músicos independientes que a veces nos costaba horrores poder llegar a qué sé yo por ejemplo ahora que estamos acá hablando a distancia sí pero a la vez hay tanto tanto para escuchar que a veces por ahí lo que está en boga como en escena parece todo lo mismo pero yo creo que escarbando y buscando las profundidades hay un montón de música siempre yo por ejemplo estudié en La Plata que es una cuna terrible de música y de artistas y no solo música en la facultad de artes pasa de todo hay danza hay cine hay de todo que también por ahí no queda en las profundidades digamos de la información y nunca llega a ver la luz exacto la superficie pero yo no solo digo La Plata pero Argentina Argentina mismo es una usina de producción terrible por eso es difícil yo creo que hay que tomarse el laburo de buscar 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 y se encuentran cosas muy novedosas y muy interesantes acá viene acá viene me pregunta no sé si animal pero por ahí no sé si inoportuna yo te lo me pregunta porque soy una cosa decir vi que hace poquito se publicó más específicamente en el mes de marzo un tema y me gusta esto de que cuando alguien hace de lo tan simple un tema musical pegadizo que inclusive lo podés tararear y que encima lo podés transformar hasta en algo de cancha digo para mí es mortal está genial digo esa genialidad te voy a explicar por qué porque yo escuché el tema Polenta y digo ¿cómo puedo hacer algo tan simple que hasta lo puedo llevar a la cancha de fútbol literal en la cancha de fútbol bueno esas cosas de la música ¿no? claro Polenta va a sonar de fondo y para aquellos que nos ven en twitch.tv barra bortelix santarosa con Gustavo Pena exacto mirá lo que y aparte suena sí quiero aclarar que es es una versión de un tema de un compositor uruguayo muy bien muy bien es un temazo sí y que tampoco es mainstream es el príncipe el príncipe Gustavo Pena claro me encanta me encanta porque aparte nada también bueno por supuesto tiene arreglos hechos por vos me gusta me gusta lo que suena porque digo esto es de cancha esto es bien de cancha y aparte es algo tan natural en esta época en la que nosotros este la época decidiste reeditarlo Nico este o remasterizarlo no soy fan a fan del príncipe desde hace mucho tiempo y nada es un tema además que es inédito hay una filmación de un documental que le hacen unos compañeros allá de Uruguay que lo van medio visitar ahí en las últimas su casa y el tipo lo muestra en la compu y lo agarré ahí de ese documental que está en YouTube y decidimos hacer una versión para que no quede perdida está muy bien qué bueno y bueno ahí saltamos a Nueva Flor Nueva Flor es del año pasado ¿no? claro Nueva Flor está dentro del EP está dentro de Mientras Duermes ya bien la particularidad y yo recomiendo por ahí escuchar el EP viste que muchas veces se dice que vayan a Spotify yo recomiendo que vayan a YouTube porque cada tema tiene su propio videoclip tengo la suerte que mi viejo y mi hermano están muy ligados al mundo de la imagen mi viejo fotógrafo y mi hermano estudian cine así que me gusta el archivo expiatorio con total tal cual hay una hay una hay una hay una hay una familia hay una familia tal cual tal cual ¿sabes qué? quería consultarlo también respecto a esto ¿no? porque digo qué loco ¿no? porque creo que generacionalmente nosotros nos criamos dentro de lo que era el long play conforme fueron corriendo los tiempos ya el long play fue ganando otro tipo de o sea fue relegándose y ya quedaba más si querés para un pedido muy concreto y hoy estamos viviendo dentro de lo que son los EP o los singles o los singles entonces digo qué vértigo me da esta cuestión de decir no sé si vértigo tampoco es la locura pero te quiero decir qué rápido vamos ¿no? cada EP cada vez menos claro en el momento va a ser sí no y también hay una cuestión yo también soy de la vieja escuela siempre hice discos y el tema que hay una cuestión económica también de lo que sale un disco y hacer un disco como uno quiere claro yo con Gómez pude también por tiempos los tiempos de él y los míos elegimos cuatro temas de unos 20 que tenía yo ahí en carpeta pero también está la cuestión económica que hay que ser realista para un músico del interior independiente es muy difícil llevar a cabo la verdad me encantaría poder hacer discos pero el tema es que no lo voy a poder realizar como yo realmente quiero en el fondo así que prefiero por ahí relegar cantidad y por ahí laburar la calidad reducida ganar espacio y camino en una fidelidad de sonido que seguramente debe ser lo que más te atrapa por ejemplo armonía y letra sin duda pero tener esa fidelidad de sonido que realmente lo que dice Nico es verdad yo me fui a los videos y no fui a la lista de Spotify fui a los videos porque me gusta también el arte gráfico de cada video cada video logrado no es que está logrado por cada uno de esos videos que están compartidos ya en la plataforma digamos y eso te permite también tener un aspecto un poco más amplio de todo el contenido que se va subiendo si tal cual podemos poner Nueva Flor de fondo mientras hablamos con Nicolás está ahí puesto Nueva Flor del nuevo disco de LP para que por supuesto aquellos que están prendidos en twitch.tv barro de rixantarosa puedan ver lo que hago de referencia con respecto al videoclip si lo bueno también de los videos que podemos poner que laburó mucha gente relacionada con el arte de la ciudad muchos actores hay un grupo de danza también contemporáneo en otro video así que está bueno porque los temas sirven como pantalla también para mostrar laburos de tanto como te decía de mi viejo mi hermano como de ellos por ejemplo acá que son actores muy grosos acá en la ciudad así que si sirve para eso también está buenísimo genial recordemos que estamos hablando cuando Nico se refiere a un pueblo y una ciudad está hablando de Chivilcoy 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 entonces por supuesto que como él me hace mención digo al artista del interior se le hace más complejo esta herramienta de la virtualidad y esta posibilidad que nos damos con vos también Nico de poder estar encontrándote primero que nada y viendo que el arte y la música que haces gusta y pega y la verdad que lo haces con mucho profesionalismo nos da la posibilidad a nosotros desde este lugar en la comunicación de poder conocerte y esto está súper está bueno bueno claro eso te decía que está buenísimo así que por eso estoy muy contento y agradezco el espacio es súper valioso Nico dejame preguntarte cómo viene el año en lo que resta para vos estoy estoy ensayando un poco con la banda también es complicado armar fechas por ahí fuera de la ciudad pero acá en la ciudad está bueno porque en el verano hicimos una fecha que fueron 200 personas más o menos donde presentamos el material nuevo y viejas canciones así que acá en la ciudad por ahí es cuestión de armar una fecha así autogestionada no tocar en bares esas cosas porque la gente va a esperar otra cosa va a escuchar por ahí canciones que suenan no va a preocuparse demasiado y después tocamos en el verano en Hessel que estuvo buenísimo en un parador y además estoy preparando un material nuevo con otro compañero de Capital que se llama El Mundo Limón así que bueno estoy con esas cuestiones además de las clases en casa y demás actividades musicales por suerte puedo subsistir digamos a través de la música mirá que bueno mirá que bueno que bueno porque obviamente que lo manifieste ojalá tengamos la posibilidad de conocerte acá por nuestros pagos por Santa Rosa por la provincia de La Pampa poder tener esta charla en vivo y mi abuelo es de La Pampa si mirá vino en Charrey creo tardé un par de días y se instaló acá en Chiquicoy mirá que buena onda General Pico no me acuerdo exactamente de dónde está cerquita de acá General Pico ah mirá nosotros estamos en la capital de la provincia de La Pampa y por supuesto que que nos damos este este ratito para para no solo conocerte sino también esperarte y ojalá se pueda dar en el futuro no muy lejano esta posibilidad de de tenerte acá por supuesto quienes más componen este tu tu grupo musical que más allá de que por supuesto estás este vinculado como solista pero sin duda tenés artistas y músicos que te acompañan si ahora en este momento la banda está integrada por Nicolás Benaghi bajo está mi hermano en batería Ignacio Viano en guitarra acústica y guitarra eléctrica también Omar Stakiyoti guitarra eléctrica y a veces se suma un saxo Maxi Cardielo ah muy bien 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 me gusta me gusta que pita el fútbol si no no completo tenemos los cinco por eso es difícil moverse a veces al ser tanto pero pero sí está bueno es muy divertido muy divertido ensamblar todos esos elementos cuando suena todo está buenísimo son muy detallistas ¿no? en algunas armonías y letras y particularidades de cada tema sí sí porque me gusta que cuando la música es divertida me llama mucho la atención cuando por ahí no pasa nada no hay detalles y cosas en las que prestarle la atención ahí hay rajo pasa otra cosa pero sí sí me gusta divertirme cuando estoy tocando más que nada que no sea algo monótono ha logrado fusionar el pop lo urbano y también lo electrónico y eso está está muy bueno vos sabés que no hace mucho también charlábamos con los chicos de Maniquí de Concordia de Ríos y también están dentro de de esta misma senda ¿sí? esta gran ancha venida de la música y bienvenidos sean también que que puedan coexistir y nosotros conocerlos de este otro lado ¿no? por supuesto así que más que agradecidos para con vos con tu tiempo Nico y por supuesto desearte lo mejor alta rotación para este EP que por supuesto nos tiene a nosotros conectados con Nico y Nicolás Muchiut así es para poder contarles a todos ustedes que está presentando Mientras Duermes su nuevo EP de cuatro temas y nosotros nos vamos a ir escuchando uno de esos temas para finalizar la entrevista del día de hoy con él agradecerle también a Nancy como siempre Nancy Jugan por supuesto cada vez que nos propone una charla con los artistas con Nancy colaboramos muy bien y agradecemos también desde acá Nancy está en Porter y Rosario así es una gran familia de Porter y Rosario nosotros salimos en todos lados se colabora bien sin lugar a dudas che por favor gracias a ustedes muy 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 me voy me voy a morfar algo muy muy contento gracias por el espacio gracias a Nancy también y bueno ojalá que nos encontremos ya sea virtualmente o personalmente así va a ser señores Nicolás Muchiut pasaba por el aire de Porter y Santa Rosa en Cero Alas lo podés seguir también en redes a Nico como Nicolás guión bajo Muchiut en Instagram y también Nico Muchiut en YouTube ahí podés ver todos los trabajos de Nicolás un gran artista hay que ver cada tema con cada uno de sus videos respectivos sin duda sin duda nosotros nos vamos escuchando uno de sus temas Nueva Flor lo deja sonar y nos vamos con este tema de Nico Muchiut Difícilmente esta parcela puede encontrar una respuesta pero no te preocupate no la hallarás en ninguna parte ya amaneció y es mi corazón quien no puede obedecer la magnitud nos equiparó en un baile salvaje baile salvaje no tengo equipaje camino como danza y me voy en un viaje reformas que se forman y ya se transforman cambian tan rápido que las voces me preguntan qué onda el sol aparece y me estremece ya no destreces es todo lo nuevo que me enorgullece cuando amanece veo los peces van saltando y quiero ser ¿qué quiero ser? no lo sé lo abujé entramos en un trance que no quiero ya desconocer el tiempo muere y ya aceleras el entés si más me quema ya me aburrieron los esquemas rego el jardín la nueva flor ya 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 me aburrieron los esquemas difícilmente esta parcela puede encontrar una respuesta ya me aburrieron los esquemas pero despreocúpate que no hallarás en ninguna parte los movimientos que duraban lo que dura un siglo transcurrían en un éxtasis total al fondo del jardín que lleva lo desconocido nuevas formas nuevos cuerpos nueva flor cero a las hasta las 22 horas en porterixsantarosa.com y y Gracias por ver el video.